Circo de los Valentinos Impresionante, las emociones no tienen final Es divertido, el epicante, es increíble lo que tú verás Grandes artistas arriesgan su vida, nos hacen vibrar con sus actos suicidas Audaces, veloces, jugando su suerte, dan todo en la pista para sorprenderte Hey, 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 aquí está Valentino, hey, 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 y el loco Renato Hey, 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 para grandes y chicos, hey, 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 reirás con su encanto Circo de los Valentinos, fantástico, mágico y espectacular Circo de los Valentinos, magnífico y sensacional Vas a vivir la más bella experiencia, la magia del circo que no tiene igual El circo es una hermosa aventura, en donde tus sueños se harán realidad Hey, 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 el momento ha llegado Hey, 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 el show va a comenzar Hey, 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 todo está preparado Hey, 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 vamos a despegar Un mundo de ilusión, lleno de luz y color Todo aquí es diversión, es para ti con amor Circo de los Valentinos, fantástico, mágico y espectacular Circo de los Valentinos, magnífico y sensacional Circo de los Valentinos Circo de los Valentinos, magnífico y sensacional Es impactante, impresionante Las emociones no tienen final Es divertido, electrizante Es increíble lo que tú verás Grandes artistas arriesgan su vida Nos hacen vibrar con sus actos suicidas Audaces, veloces, jugando su suerte Dan todo en la pista para sorprenderte Hey, 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 aquí está Valentino Hey, 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 y el loco Renato Hey, 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 para grandes y chicos Hey, 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 reirás con su encanto Circo de los Valentinos, fantástico, mágico y espectacular Circo de los Valentinos, magnífico y sensacional Vas a vivir la más bella experiencia Vas a vivir la más bella experiencia La magia del circo que no tiene igual El circo es una hermosa aventura En donde tus sueños se harán realidad Hey, 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 el momento ha llegado Hey, 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 el show va a comenzar Hey, 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 todo está preparado Hey, 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 vamos a despegar Un mundo de ilusión Lleno de luz y color Todo aquí es diversión Es para ti con amor Circo de los Valentinos, fantástico, mágico y espectacular Circo de los Valentinos, magnífico y sensacional Circo de los Valentinos Circo de los Valentinos, fantástico, mágico y espectacular Circo de los Valentinos, magnífico y sensacional Prepárense para el evento circense más importante del año en Latinoamérica Homenaje al creador de este mágico sueño Juventino, el Tarzán Mexicano Que desde el cielo está muy contento Porque sus hijos continúan con su hermoso legado Seguir alegrando a todas las familias Con una marca con posicionamiento en tres países Y reconocida como la empresa de entretenimiento latina De mayor éxito a nivel mundial El Circo de los Valentinos Actualmente en Caracas, Venezuela Looping Park de Campanita En las hermosas costas colombianas Parque de los Valentinos Sección Guadalajara Circo Gigante de México De África En Mérida, Venezuela Parque de los Valentinos En Cali, Colombia Pero su más exitosa misión Junto a su esposa Fue formar una hermosa familia Que ahora, con gran orgullo También les presenta A la nueva generación de Los Valentinos Bienvenidos a la cuarta entrega De premios y medallas Los Valentinos ¡Gracias! 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 Hay que hablar con consolas Ya hay que abrir los micrófonos ¡Gracias! 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 ¡Despegamos! ¡Gracias! 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 La una... París Ya se están preparando porque quieren ser Las grandes estrellas del 5 Del 5 Y lo que te lo hacen Un aplauso para París París Un aplauso para París Un aplauso para París Y una... Santos, Santos Combinados Y una... París Un aplauso para valentino Un aplauso para valentino Un aplauso para valentino Un aplauso para valentino Y una... Santos Olimpíto Saltos Olímpicos Dos años Chabula Valentín Saltos Contigo Vierta El grupo es Para Valentino El grupo es para Valentino El grupo es para Valentino Nos sentimos Para el grupo es para Valentino Este es el momento transmitido Para el grupo de premios y medallas Los Valentinos ¡Dumples Piruetas! ¡Dumples Piruetas! ¡Dumples Piruetas! ¡Princi! 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 A ver, a ver, un saludo, segura a toda la gente que nos está viendo a través de la reenecesiva de Cristo en el evento del año. ¡Atención! ¡Renalismo! En el doble comestero, que nos van a presentar, ejercicio máximo, en el doble comestero, en el doble salto por el orden, con patantes de caer en la cama de la cinta, ejercicio máximo, en el doble salido, salido de salto, en las vueltas en la cama de la cinta, ejercicio más difícil, sino en la cama de la cinta, más fuerte. ¡Decantado! no 17, 14, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20 al final de psychoso con jones silencio, miedo a veces ganar la fútbol de los cumbres ...Listro Luis, ...Listro del Espíritu de la Comunicación ...Listro de la Comunicación... ...Listro de la Comunicación... ...Listro de la Comunicación... no 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 aw ¡Suscríbete al canal! 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 mi papá la descubrió? ¡No! Quien descubrió América fue Cristóbal Colón. Hablemos de los puntos cardinales. ¿Cuántos son y cómo se llaman? ¿Y los puntos cardinales son? ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Ya! ¿Dónde tú no sabes? Dígame rápidamente. La cosa es... ¡CALAR! ¿Puntos cardinales cuántos son y cómo se llaman? Los puntos cardinales son dos y se llaman. ¡Se van de florentinos! ¡No! Los puntos cardinales son cuatro. Norte, sur, este, oeste. A ver, levántense y repiten conmigo para que no se les olvide. Norte, sur, este, oeste. Norte, sur, este, oeste. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo pueden estar bailando en clase? ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Vamos a esperarnos! ¡No pueden estar bailando en clase! ¡Siéntese del estilo! ¡Reparto! ¡Esto está bailando en casa! ¡Maloro! ¡Maloro! ¡Si sin cazos! ¡Maloro! 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 ¡Buenadito! ¡No! ¿Qué punto tiene usted atrás? ¡Ay, maestro, me da pena! ¿Qué punto tiene usted atrás? ¿Atrás cinco? ¡Los pantalones rotos, maestro! ¡No! ¡Atrás tenemos el sur! ¡Ay, ya le cambiaron mi nombre! ¡No! ¡Siempre se ha llamado sur, sur, sur! ¡Ay, maestro! ¡No me peguen el sur! ¡Siéntese! ¡Hablemos de avicultura! ¡Dígame! ¿De dónde sale la gallina? ¡La gallina sale del huevo! ¿Y el huevo de dónde sale? ¡Del sur de la gallina! ¡Cómo que del sur de la gallina! Mejor finalicemos la clase con un poema que rime con su nombre y apellido. Y si lo hacen bien, todos le van a aplaudir. ¿Cómo se llama? ¡Yo me llamo Bracheta Zapata y cuando me baño me lavo las patas! ¡Bravo! ¡Usted! ¡Yo me llamo Renata Fuentes y cuando me baño me lavo la gente! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Usted! ¡Yo me llamo Juanito Salcedo y cuando me baño me lavo el dedo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Su nombre! ¡Eso! ¡Su nombre! ¡Yo me llamo Juanito Salcedo y cuando me baño me lavo el dedo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Su nombre! ¡Yo me llamo Renata Fuentes y cuando me baño me lavo el dedo! ¡Perfecto! ¡Rápidamente! ¡Un momento! ¡La cosa es calvada! ¡¿Cuál es su nombre?! ¡Yo me llamo Valentino Mariño y me siento muy feliz cuando me dan su cariño! ¡Bravo! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡¿Cuál es su nombre?! ¡Yo me llamo Renato Angulo! ¡Cuando me baño pues me lavo el dedo! ¡No! ¡Uy! ¡Cuando me baño maestro! ¡Ja, ja! Me vuelve más bonito porque se lo dediqué a todos mis amiguitos! Dice así, del cielo cayó una rosa y de esa rosa brotó un botón y a todos los niños de Venezuela me lo llevo en el corazón. Maestro, tenemos un problema de matemáticas. A ver, déjamelo y yo se lo resuelvo. Si la pista de un circo hay once alumnos y un burro, si van dos alumnos, ¿quién quedan? Si la pista de un circo hay once alumnos y un burro y saben los alumnos, pues va si queda el burro. ¡A saludo los brazos! ¡Ey! ¡Cuando me duele! ¡Valentino! ¡No se le gustan a muchos amiguitos! ¡Aplausos! 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 Esta noción de ganar La Baja Santa La Baja Santa A través de las redes sociales Una lugar para sanitaria Tiquita La Baja Santa La Baja Santa La Baja Santa Un momento De pronto De que fue la culpa De manzanita Se le cayó Se molestó Tiquita Dice que ya no va a jugar con las piedras Se ha jugado Para ti Se molestó A menos Los lados Los lados Tiquita No Pero no puse la violencia Tiene que usar la inteligencia Se están arrebatando las bravas Así está mejor Como buenas hermanitas que son Aún hay más Atención Nuestro Marivalde Marivalde Andrés Tiene una sorpresa Los guanabares Silvinúndicos Silco La Baja Lo logró Bueno gente Wow Y ahora vean Los tres Esos gigantescos monociclos Por si fuera poco En combinación Y ahora Todo el público Con las palmas No se oye Vamos a ir Si no quieres estar Todos los aros Que nos vayan Que no se le caiga Su cielo Así se levantó Manomete Si les gustó Díganselos Con un aplauso Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ignorélo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿De dónde sacas tantas armónicas? Eso para mí es muy fácil. Mi papá es el dueño de la fábrica de armónicas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es plátano Renato? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿No estás viendo? Me he convertido en el hombre... ...correnta. ¿Qué es el hombre corrente? ¿Para qué es todo eso? Es un instrumento musical. Yo soy el monstruo. Una buena melodía. En español, la cucaracha. Si se sabe de la cucaracha, la cantan conmigo, ¿eh? Maestro, música, si me gusta... ¡Atención! ¡Vamos! Y la danza! 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 Y la invitada! Y la danza! 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 y la danza!